Turrón sin son ni ton, turrión perdón, turrión sin son ni ton, bueno, la cana nace cana o es un pelo negro que se vuelve blanco, buena pregunta, todo el esfuerzo lo hemos dedicado en el nombre, luego la pregunta ya veníamos sin energía, pero estoy convencido que más de un seguidor y seguidora se ha planteado eso, yo al menos lo he hecho, si la cana es un pelo que nace blanco o se vuelve blanco, se vuelve negro, yo creo que se vuelve, pelo blanco, pelo negro, yo creo que se vuelve, claro, no lo sé, claro, se va despigmentando, claro, o pigmentando de blanco, no, despigmentando, la cana es el pelo natural, real, real hair, sin color, la cara es el pelo, pero que le da como un payuyu y se le va el color, vale, entonces realmente el pelo real es la cana, y el otro que era, imaginario, era un esbozo el otro pelo, es un pelo que el cuerpo ha dicho, bueno, pues por el material genético que tengo, a ti negro, a ti, claro, a ti, no, es el mismo, pelirrojo, a ti rubio, si pusiéramos tres pelos, entre, mi barba tiene tres pelos, los pusiéramos en un telescopio, no veríamos nada, no, porque claro, como está apretado para mirar de lejos, no, o en un microscopio, vale, mejor, mejor microscopio, veríamos como la fundita de un cable eléctrico, veríamos la pigmentación del color, y dentro, una cosa blanca, blanca, como un alga, eso sería, real hair, según tú, el pelo, la cana es el pelo que se descascarilla y queda el cable de dentro, sí, 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 vale, eso es lo que yo pienso, vale, y no creo que haya dicho una tontería que parece que lo es, pero, daré una vuelta, entonces, te tendrían que caer como, como cuando pelas un cable, como tubos de pelo, bueno, sí, claro, pero son tan microscópicos que se desvanecen, sí, claro, microscópicos, ¿sabes lo que es microscópico? El conocimiento que tienes tú sobre este asunto. También es verdad.